Al conocerse el caso de la tala indiscriminada que se había presentado en un lugar boscoso, Corponor se dirigió hasta el sitio conocido como El Bosquerón y no se encontró tal hecho. Solo un árbol fue talado, tema el cual se está haciendo investigaciones. En el sitio denominado El Bosquerón, metros adelante encontramos trozas de un árbol que se llama Sangro. Nosotros adelantamos toda la investigación en la zona, solamente talaron ese árbol, estamos a la espera de que la misma comunidad nos colabore, es que es difícil, la comunidad tiene que entender que de igual manera que nosotros acudimos al sitio y verificamos los hechos, deben colaborarnos, es un solo árbol, no hay una tala indiscriminada como lo anunciaron. Asimismo hizo un llamado para que la comunidad denuncie estos casos y que cuando la corporación llegue a hacer investigaciones, se les dé información. Nosotros somos cinco funcionarios técnicos operativos para 10 municipios y podemos tener toda una patrulla, podemos tener 100, 200 personas al frente de esto, que si no tenemos la conciencia de preservar los recursos naturales es imposible. En estos días vamos a adelantar ya la inducción a los alcaldes electos en el tema que tiene que ver con la ley 1333 del año 99 que corresponde a control y vigilancia y a todo el tema ambiental que es directamente responsabilidad de los alcaldes. También es importante generar la conciencia ambiental de la comunidad para que estos hechos no se presenten o que den información para que los responsables sean sancionados.